Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo decíamos recién, cobertura especial de este festival, edición 2019. Bueno, sí, con muchas expectativas. Este es el tercer año que nuestra cooperativa hace una cobertura transmitiendo en vivo y en directo el festival, todas las noches del Festival de Dome y Folclore. Y este va a ser un año más, con muchas expectativas como siempre, y para que nuestra transmisión se pueda ver de cualquier lugar del país o del mundo. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Qué los distingue? ¿Cuál es su sello? Bueno, nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo con esto. Un poco esto acá es un esfuerzo cooperativo, que nos toca a nosotros, digamos, hacerlo porque el festival se hace en nuestra zona, pero si no, cualquiera de nuestras cooperativas hermanas seguramente haría lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque hace la esencia de nuestro espíritu hacer este tipo de cosas, y más cuando colaboramos con un festival cuyo fin último es distribuir la recaudación o los ingresos entre 20 cooperadoras escolares de nuestra zona. Bueno, lo decías, es el tercer año, imagino que, bueno, es mucho a la gente que está detrás trabajando para llevar un producto de calidad a la pantalla. Sí, la transmisión va a ser desde las 21 horas hasta las 2 de la mañana, tenemos distribuidas 6, 7 cámaras en todo el predio, todo en calidad HD, con 5 periodistas haciendo notas, también va a haber notas de color de todo lo que son los alrededores del festival, lo que es la previa, las peñas, la comida, es decir, todo lo que rodea a la esencia de este festival. Un festival que se ve y se disfruta a lo largo y a lo ancho del país. Exactamente, en las ediciones anteriores nosotros hemos tenido la alegría de recibir mensajes de todos los lugares de nuestro país, también eso ha ayudado mucho por las cooperativas hermanas que toman nuestra transmisión y la retransmiten en sus canales locales. Bien, bueno, justamente acá en General Pico los asociados al servicio de televisión van a poder disfrutar de la transmisión que realicen ustedes sintonizando la señal 1000 y 1001. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la diferencia con la transmisión que realiza la TV pública? Bueno, son cámaras y tomas totalmente distintas, una transmisión distinta, una transmisión propia como antes decíamos, una transmisión que arranca desde esa hora, desde la 21 y llega hasta las 2 de la mañana, o sea que es más extensa, todo con calidad HD, con producción propia, con periodistas propios, es decir que es una imagen distinta a la que sale por la televisión pública y sin los cortes que tiene la televisión pública. ¿Van a estar cubriendo entonces a partir de qué hora? A partir de las 21 horas. ¿Hasta? Hasta las 2 de la mañana. Y comienzan el día 11, el día que inicia el festival. Exactamente, el día de la inauguración hasta el último día del festival. Bueno Javier, muchísimas gracias por estos minutos y la verdad, ojalá que sea un éxito y por supuesto volvemos a reiterar, los piquenses van a estar pudiendo disfrutar de la transmisión que realicen ustedes. Bueno, muchas gracias, un gusto atenderlos y todo lo que podamos ayudar, acá estamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.